La actriz interpreta a una de las mejores amigas de Eda, Handercel. Acaba de llegar a la veintena, pero destaca su fuerte carácter y su visión optimista. Melissa Dongel encontró la paz espiritual en la actuación. La actriz de Lofi Sinder siempre había querido dedicarse a la interpretación y, cuando empezó a prepararse para ello, encontró relajación y purificación psicológica, cuenta en una entrevista a Marie Claire. Ahora participa en el elenco de una de las grandes telenovelas turcas del momento, pero asegura que necesita seguir desarrollándose. ¿Qué es la actriz de Lofi Sinder? Además de actuar, continuaré mi proceso de formación para superarme. Por otro lado, quiero prepararme para los exámenes y estudiar psicología. Mejoraré en diferentes materias en los próximos años, asegura en InStyle. Don Gel nació en Estambul en 1999 y tiene varios caminos en mente para su futuro. Además de la interpretación y la psicología, Don Gel tiene un sueño por cumplir, el teatro. La actriz no quiere dar muchos detalles al respecto, por lo que no sabemos si se trata de protagonizar una obra o si su sueño se encuentra detrás de las cámaras. Quizás abriendo su propio teatro, al cargo de una producción o desarrollando una historia. En diferentes entrevistas encontramos que describen a Don Gel de la misma manera, una persona muy alegre, amable y siempre positiva. La propia actriz asegura que, incluso en esos días donde tiene menos energía y le cuesta ver la vida con optimismo, intenta guardarse las malas vibraciones y no contagiar a su entorno cercano. Si dejas el presente y te quedas atascado en tu pasado o piensas constantemente en tu futuro, te perderás la belleza del momento, cuenta. Esa actitud relajada no evita que en algunos momentos saque su vena más valiente. A comienzos de marzo fue noticia por un terrible suceso. La actriz vio desde su ventana como un hombre agredía a varias personas de su barrio. Ella amenazó con avisar a la policía y el individuo intentó entrar en su casa con un cuchillo en la mano. Afortunadamente, no pasó nada grave y la policía se llevó al vecino a comisaría. Mientras España se ha enganchado sin remedio al Office in the Air, Don Gel confiesa que también hay una serie española que sigue con atención, La Casa de Papel. La ficción ahora de Netflix ha cautivado al público fuera de nuestra frontera y ella ha sido una de las que se ha enganchado a la aventura de El Profesor. Con apenas 22 años, quién sabe si en algún momento querrá tener experiencia internacional y la podamos ver en una producción española. Gracias. Gracias.